Primero, hacer un homenaje a los fallecidos, tanto en Portugal como en España, en los incendios forestales. Que nadie se acuerda ya de ellos cuando pasa el foco de atención. Esto es lo primero que quiero... Miles de personas perdieron, decenas y decenas de personas perdieron sus casas, sus propiedades. Y es un momento bueno para acordarlo. Hoy, Unidos Podemos hace algo histórico. Registra una profesión de ley para regular la profesión de todos los bomberos forestales de España que se juegan la vida todos los días para defender el patrimonio forestal y medioambiental. Es un día de una alegría, para mí, incontenida y que cuesta mucho poder transmitir en palabras. Son sensaciones muy fuertes que cuesta transmitir. Nuestra ilusión es que todos los trabajadores de España, todos los bomberos forestales de España, tengan unos derechos y una protección adecuada al riesgo que manifiestan en sus trabajos. Un riesgo elevadísimo que la gente no reconoce y solo tiene el foco de atención cuando interesa a la prensa. Generalmente estamos ahí siempre y no se nos respeta el suficiente. Hoy es el momento de iniciar el respeto. Una ley que regula el derecho de todos los trabajadores. Gracias de nuevo y es un día muy emocionante para nosotros. CSIC considera imprescindible la creación de una ley nacional que regule los bomberos forestales, ya que es una profesión que necesita de que se determine claramente sus funciones, tanto en la extinción como en la prevención a nivel nacional. Desde CSIC consideramos que es muy importante que esta profesión esté desarrollada en todos sus ámbitos por empleados públicos, bien personal laboral, funcionario o estatutario, dentro del CNO 5932 de bomberos forestales, dentro de planes de protección civil de las distintas comunidades autónomas, que de acuerdo con la respuesta del gobierno que le dio a la diputada Zahida Cantera, debería estar encuadrado dentro del CNAE 8425 de protección civil. Entendemos que todo el entramado de empresas privadas que se dedican a la extinción no redunda nada más que en la precarización todavía más de este colectivo. Por último, agradecemos el interés del grupo Unidos Podemos en Común Poder en Marea por esta iniciativa y apoyamos toda iniciativa legislativa y sociolaboral que mejore el trabajo y el estatus jurídico y las condiciones laborales de los bomberos forestales, porque son los que realmente participan intensamente en la mejora y conservación de nuestros montes. Y por último, agradecer también al grupo Unidos Podemos todas aquellas referencias que han incluido en el texto a favor de la igualdad de género, porque consideramos que es muy importante, sobre todo en un mercado de trabajo tan colmado de hombres. Bueno, pues en primer lugar, agradecer al resto de compañeros que durante tantos meses hemos estado trabajando para llevar a cabo esta proposición de ley que hoy ha registrado el grupo Unidos Podemos. Desde comisiones estamos, pues, como hemos estado siempre desde el principio, ¿no?, manteniendo una serie de posturas que creemos esenciales dentro de lo que es la categoría de bombero forestal, como es la estabilidad laboral a lo largo de todo el año, no desligar nunca y potenciar la prevención que creemos que es esencial junto a la extinción. Ahora esto ya está en sede parlamentaria y es el momento de que, entre todo, pues tratemos de que esta proposición de ley que se ha registrado hoy acabe convirtiéndose en una ley necesaria para todo el colectivo de bomberos forestales de las diferentes comunidades autónomas. Esta propuesta de ley contiene dos realidades. Una de ellas es que la unión sindical en cuanto a un colectivo es posible. Hemos estado trabajando muy de lleno en esta propuesta de ley. Los sindicatos, comisiones obreras, la plataforma independiente, el CSIT y UGT y creo que hemos conseguido un texto que va a crear un marco de regulación a nivel estatal donde se interioricen todas las cuestiones que abordan al sector de la bombería forestal. Es un texto inclusivo en cuanto a género porque tenemos que recordar que cerca de un 5 o un 7% es lo que aglutina las mujeres en este sector, con lo cual tenemos que incentivar y darle mayor cabida al género si cabe más y que viene a darle todo lo que es un sentido a la categorización, a la formación, al establecimiento de los cenajes correspondientes y a una regularización en cuanto a la prevención de riesgos laborales para intentar paliar y minimizar los efectos de la accidentabilidad y de la mortalidad en lo que es el territorio español. Esperamos que con esta propuesta de ley, a la cual debemos de agradecer al grupo Podemos su presentación, los demás partidos políticos entren a participar de ella, a colaborar y a darle un texto con sentido que consiga, lo que he dicho anteriormente, regularizar a nivel nacional en los distintos territorios un sector y una categoría como es la de bombero forestal que aglutina a unos 30.000 trabajadores y trabajadores.